Todo salió mal. Señor secretario, buenos días. Sí, como bien lo señala, alrededor de las cinco y cuarto de la mañana se recibe un llamado a través de la frecuencia de radio. Ya que reportaban el robo con violencia de un vehículo automotor, de manera inmediata se atendió el reporte, en máximo dos minutos ya estamos atendiéndolo. Y se nos señala por parte del ofendido que él procedía de la comunidad de Matalcillas, Jalisco, que desde que venía de allá un vehículo en color blanco lo venía persiguiendo y para él fue algo sospechoso. Él viene de Jalisco y desde Jalisco lo vienen persiguiendo en esta peligrosísima carretera que es Aguascalientes o Juelos, pero pasa por la Puerta Oriente y no había nadie. Bueno, ahí sí no le puedo confirmar nada porque no lo determina el señor. Pero dice que no ve nadie y se tiene que venir hasta la ciudad y esconderse en una gasolinera. Hasta Aguascalientes, en el patio de maniobras, ahí de esa gasolinera, es donde él se refugia, pero estas personas llegan hasta este punto, descienden del vehículo, lo amagan con armas, lo despojan del vehículo y se dan a la fuga por avenida Aguascalientes. En todo segundo anillo se iban agarrando a balazos, secretario. Para ese momento uno de los empleados de la gasolinera observa el evento, lo reporta la policía, cuando llega la primera unidad reporta el evento y empezamos a hacer el rastreo, ya que fue el decir una camioneta pick-up de la marca Dodge en color negro con placas al parecer de otra entidad, al parecer Jalisco. Empezamos a hacer rastreo, afortunadamente una unidad de la policía vial, un elemento femenino de la policía vial, detecta la camioneta circulando entre las calles del fraccidimiento Morelo y es cuando se empieza la persecución. Una mujer agente de tránsito es quien los topa, y si los topó. Pide el apoyo, pide el apoyo y empieza la persecución, se empiezan a unir unidades en la persecución, las personas se dan cuenta, se agrega a la persecución una segunda camioneta, la blanca inicialmente, que iba abriendo paso para darse la fuga, se agregan más unidades en este sentido para poder tener la intervención, y es cuando empiezan estas personas a lanzar algunos disparos hacia las unidades, se tienen que proteger los elementos en ese momento, empiezan también ellos a repeler la agresión, y entre las calles cuando se vuelven a perder, salen hacia la carretera San Luis, para ese momento ya tenemos nosotros también el operativo en el sector, se unen otras unidades, se da la persecución sobre la carretera San Luis, empezamos a radiar toda la información a las demás corporaciones para solicitar también el apoyo, cruzamos los límites estatales hacia Jalisco, entramos a terracerías también allá de Betulia, Jalisco, en ese sentido los policías con mayor cautela siguieron la búsqueda en la terracería, ya no logrando ubicar a la camioneta que se dé la fuga. Se les pelaron, secretario. Sí, en territorio de Jalisco. Cuando escaparon dos veces, pasaron por la puerta oriente, secretario, no había nadie, ningún estatal, nadie de la Guardia Nacional, digo, estaré de acuerdo conmigo, secretario, que eso es inadmisible, aplaudo lo que hizo una mujer policía al enfrentarlos, toparlos, perseguirlos, pero también las malas hay que contarlas, secretario, y creo que hoy se nos pelaron. Totalmente en el sentido del práctico operativo, pues sí hubo algunas situaciones que corregir, se intervino, se tuvo reacción inmediata, pero lamentablemente no tenemos un resultado mejor o positivo. Híjole, pues yo creo que habrá que reforzar lo del blindaje, lo primero que haría secretario, yo no soy policía, hay que poner gente en los puestos norte, sur, oriente y poniente, que hay un potencial en esas puertas de acceso, ya se construyeron, nomás hay que ponerles elementos, ¿no?